¡Feliz! ¡Feliz! Nosotros no nos metemos con ustedes, pero si se atraviesan cuando vayamos por los matenocentes, les vamos a topar. Este es el poder del brazo armado del cartel Jalisco Nueva Generación de México. Una fuerza militar que le ha permitido controlar varios puertos de ese país y desde donde llegaron 900 kilos de marihuana al puerto de San Antonio, en Chile. Esta droga venía desde los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo, que como ustedes ya saben, son puertos que están controlados por el cartel Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, estamos hablando de una organización que se vincula con una organización internacional de gran envergadura. Y por eso la Operación Azteca es de tan larga data. De hecho, el primer golpe que se dio a la organización criminal fue en noviembre del año 2020, cuando se incautaron cuatro containers con droga. Tres toneladas y media de marihuana exhibidas en los estacionamientos de un cuartel de la PDI son el resultado de un operativo llevado adelante en conjunto por la policía, la Armada y aduanas. Ahora, con una investigación más avanzada, la PDI hizo un seguimiento al nuevo cargamento que este 9 de junio llegó hasta el puerto de San Antonio. El traslado de la marihuana hacia el sector norte de la capital fue seguido sigilosamente, lo que permitió incautar casi una tonelada de droga y detener a cuatro colombianos. Uno de ellos es miembro de la policía de ese país y un chileno. La información que tenemos hasta el día de hoy es que los embarques provienen desde puertos que probablemente son controlados por este tipo de carteles. Sin perjuicio de aquellos, no tenemos información certera en esta investigación que nos haga pensar que existe alguna organización o cartel que se encuentre detrás de este envío. Más de 25 millones de toneladas de carga se movilizaron por el puerto de San Antonio el año pasado, de las cuales un 75% fue en containers. Sin duda, un reto para cualquier ente fiscalizador al momento de evitar el ingreso de elementos ilícitos. Siempre podemos hacer más. Yo creo que es importante señalar eso. Siempre podemos hacer más y siempre, por supuesto, hoy día, como va subiendo la delincuencia en nuestro país, necesitamos justamente de más equipamiento y, por supuesto, de más personal respecto a eso. Si los detenidos tenían nexo con el cartel Jalisco Nueva Generación, ya perdieron más de cuatro toneladas de droga y su brazo en Chile porque los cuatro colombianos y el chileno que los lideraba quedaron en prisión preventiva.